¿Qué tal amigos? Soy Hugo Estavillo desde Uruguay y como siempre es un gusto acercarles información de los precios de las haciendas en nuestro país. Esta información es aportada por la Asociación de Consignatarios de Ganados del Uruguay en base a negocios concretados, con pagos desde contado a 90 días y con flete por cuenta y orden del comprador. En este momento nos encontramos con un mercado realmente distorsionado debido a la pandemia del coronavirus. En la faena es muy dispar la situación, hay algunas plantas que no están faenando, hay otras que plantean el cierre para abril y hay otras que ofrecen algunos precios que generalmente no conforman a los vendedores. Estos precios son por novillo 3,19 dólares la carne, la vaca 2,98 dólares y la vaquillona 3,10 dólares. En el caso del ganado de reposición hay una oferta relacionada al momento del año pero también los negocios están muy distorsionados, no hay una concreción de negocios muy firmes, o sea que esta pandemia ha traído una distorsión bastante grande en todo lo que es los negocios de ganados. Se faenaron en la semana pasada 39.400 cabezas y los precios de los ganados de reposición para esta semana que pasó fueron los siguientes. Los terneros de 140 a 180 kilos, promedio 2,46 dólares, máximo 2,65 dólares. Los terneros de exportación, promedio de 2,32 dólares, máximo 2,45 dólares. El novillito de 200 a 240 kilos, promedio 2,10 dólares, máximo 2,16 dólares. Las terneros de 140 a 200 kilos, promedio 2,08 dólares, máximo 2,40 dólares. Vaquillonas y vacas preñadas, este es un precio unitario por unidad, promedio 665 dólares, máximo 700 dólares. Vacas de invernada, 1,54 dólares de promedio, 1,70 dólares el máximo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en otro momento con mayor información desde Uruguay. Muchas gracias por su atención.